Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón, de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando, ofendí a un Dios tan bueno, y tan grande como tú. Antes querría haber muerto, que haberte ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más, y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración. Oh glorioso Tomurgo, San Vicente, elegido por Dios para avivar la fe en las almas, levantar hasta el cielo los vuelos de la esperanza, e inflamar los corazones el divino fuego de la caridad. Ya que con tanta fidelidad, desde la misma infancia, cooperaste a la gracia del Altísimo, por cuyo amor tantas almas convertiste y edificaste, siendo honor insignia del clero y del Estado religioso. Te suplicamos los alcances de la divina majestad, una gran pureza de intención, continua victoria contra las tentaciones, gran afición a las cosas santas, y un constante pensamiento de que Dios está presente a todas mis acciones, para que imitándolo en vida, logre bendecir a Dios en vuestra compañía en la gloria. Amén. Oh bendito San Vicente Ferrer, que recorriste muchos pueblos y naciones para salvar las almas, pedid por los pueblos donde la doctrina del Evangelio ha sido ya predicada, Para que en ellos vivan las personas según las máximas de Jesucristo, y se salven, en cuanto a aquellos donde la palabra de Dios no ha sido anunciada, pedid que a ellos les sean enviados misioneros evangélicos, pedid a sí mismos nuevos operarios para el servicio de la Santa Iglesia, y que secundando sus instrucciones, florezca la religión en las familias y en las sociedades. Amén. Pedimos a continuación la gracia que se desea alcanzar por intercesión del Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Vicente Ferrer, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amorosísimo Padre mío, San Vicente, tú sabes la necesidad que padece mi alma, y el consuelo que necesito. Aplica tu intercesión, delante de Dios, para que por vuestros méritos alcance, la gracia que pretendo, sea de ser para mayor gloria de Dios, y para más servirle y amarle. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.